Franco Salinas, congresista del Partido de Acción Popular por Piura, se encuentra con nosotros porque él ha denunciado a la SBS por reprogramaciones automáticas con intereses de forma arbitraria. Congresista Salinas, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, señor Brice, qué gusto escucharlo. El gusto es mío, congresista. Bueno, nosotros estamos en contacto también en las redes y es importante leerlo por ahí porque hay sin duda temas acertados con los cuales se pueden trabajar de una manera conjunta con los medios, así como también con el Ejecutivo. Aunque por ahí he podido escuchar que hay quizás algún distanciamiento con el Ejecutivo, acláreme eso. ¿Cómo va la relación? Bueno, en realidad yo creo que diferencias son naturales, históricas además. Sin embargo, nosotros como Congreso, que tiene un poquito más de dos meses de instalado, lo único que buscamos es recibir los pedidos, los reclamos y los clamores de la ciudadanía dada esta emergencia sanitaria. Por lo que las normas que hemos aprobado, algunas por insistencia, pues son analizadas de un punto de vista técnico, de un punto de vista político y obviamente si al Ejecutivo pues algunas cosas no le gusta, nosotros somos un poder distinto y creo que necesitamos el respeto que se tiene que considerar. Ahora congresista, actualmente los ciudadanos se están quejando porque están viendo que en los bancos o quizás en los seguros y en diferentes servicios, el tema de quizás esa solidaridad que debería existir, pues no se está dando. Acá como sabemos los bancos cobran unas tasas de interés bastante altas y se están acumulando las deudas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que ustedes se preocupan por este tema y sale la iniciativa de poder denunciar estas reprogramaciones automáticas con intereses? Sí, mire, si usted me permite unos minutos yo le cuento. Sí. Hace una semana aproximadamente los funcionarios de la SBS se presentaron en la Comisión de Defensa del Consumidor. Claro. Informando las normas que habían emitido, las situaciones que se están llevando a cabo en todo el sistema bancario, financiero, que ellos regulan o deberían regular en realidad. Pero nosotros tuvimos acceso a información a muchas personas, incluso a mí mismo me ha ocurrido. Están reprogramando automáticamente créditos que han vencido, que en algún momento no se han podido pagar porque hay gente que no ha tenido la posibilidad de hacerlo o siquiera no se ha podido salir al banco. No hay plata. No hay plata. Exactamente. No hay plata. Por salud, ¿no? Por salud, por salud y por seguridad. Entonces, lo que están haciendo los bancos es, digamos, reprogramar los créditos que han entrado en la misma fecha de cobro. Los están reprogramando automáticamente y sin previo aviso. Pero no nos están haciendo ningún favor, ¿no? Cualquiera diría, bueno, lo reprograma para poder pagarlo en, no sé, en 10 partes, en 5 partes, ¿no? Y darme un poquito de respiro y pagarlo sin intereses en las demás cuotas. Pero no, están reprogramando automáticamente sin previo aviso, generando tasas considerables de interés. Así es. Pero la SDS no lo informó en la Comisión de Defensa del Consumidor. El oficio 11-15-0, acuérdate bien de este número, fue emitido el 16 de marzo. El 16 de marzo, el mismo día que inició la emergencia. Es decir, el oficio ya lo tenían listo, Mario. Sobre la base de eso, a mí me genera mucha preocupación lo que está sucediendo porque, además, estas normas de la SDS emitidas permiten el congelamiento. El congelamiento sí es la paralización del pago de los créditos, de las deudas, sin intereses. Pero esto que debería ser la regla lo están utilizando como una excepción. Y están utilizando como regla la reprogramación automática para generar miles y miles de intereses. La SDS la semana pasada ya informó que se han reprogramado el 30 de abril 116 mil millones de soles. Y que no va a cobrar intereses, dice. De más de 8 millones de usuarios del sistema. Y que no va a cobrar intereses. Perdóneme. Y que no va a cobrar intereses, también dijeron, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, los 116 mil millones de soles es el capital reprogramado. Dios sabrá cuántos son los miles de millones de intereses. Estamos nosotros haciendo las denuncias correspondientes. Seguimos informándonos. Seguimos recibiendo cientos de mensajes de usuarios que están en la misma situación. Y que finalmente, pues, los legisladores estamos para cuidar y velar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Aparte que los ciudadanos están cansados de ello, ¿no? Porque es una burla también. O sea, todo el mundo se aprovecha. Y esto definitivamente... Así es. Actualmente, el Congreso de la República está para eso, pues, ¿no? Para fiscalizar, para ayudar al ciudadano, para poder apoyarlo. Y, bueno, ha tocado una situación tan difícil como es esta pandemia, que sin duda el trabajo, pues, así sea virtual, igual, realmente lo hace que se tenga que doblar, ¿no? Un doble esfuerzo. Entonces, definitivamente, ahora, este tema de la SBS, por ejemplo, ¿no? Esta denuncia que se viene haciendo, pues, ¿cómo va? Porque ya han podido ya conversar con la SBS, o sea, me refiero, si es que ya tengo entendido, o sea, aparte del pronunciamiento que ha existido del señor Jorge Mogrovejo, quien es superintendente adjunto de Banca y Microfinance de la SBS, se está ya tomando cartas en el asunto. O sea, ¿ellos ya están ya realmente, pues, tomando conocimiento sobre ello? Sí, por supuesto. Mira, en la misma reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la que yo soy miembro titular, le hicimos saber de esta preocupación a los funcionarios de la SBS, comprenderás, pues, que no nos contestaron, nos dijeron cualquier otra cosa, y que existen algunas, que no están cobrando moras, que los créditos no están cobrando intereses, pero las reprogramaciones están cobrando todos los supuestos favores que nos están haciendo, lo están cobrando en estas reprogramaciones. Pero el Congreso, Mario, está yendo más allá. Estamos aprobando, por ejemplo, el retiro del 25% del AFP, que algunos, digamos, funcionarios del Ejecutivo no estaban de acuerdo, esperaron tres semanas, tres semanas para tener algún pronunciamiento y no dijeron nada, y se tuvo que aprobar por insistencia. Y el sistema no ha quebrado, el Perú tiene un problema grande por la emergencia, pero no por el retiro del 25% del AFP, que además tiene un tope. Aparte, lo acaban de decir, por ejemplo, un economista a Oppenheimer, ¿no?, en su programa en Estados Unidos en Miami, donde decía que los países que iban a subsistir de esta pandemia iban a ser Perú y Chile. Entonces, acá no hay nada de que no haya plata, de que las AFP se van a tirar abajo la economía nacional. No, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene mayor sustento asidero, me parece, ¿no? Mire, si nosotros hacemos un análisis un poquito más allá, saliendo de esta coyuntura política, el primer tema que a mí me preocupa es el silencio por la propugación de la ley del AFP, que nunca llegó. La aprobación que nosotros hemos hecho por el tema de la suspensión del cobro de peajes, únicamente por el periodo de emergencia están haciendo cuestión de Estado por eso, ¿no? En tercer lugar, lo que está pasando con la concertación de precios en las farmacias a nivel nacional, es realmente una deudencia, ¿ya? Entonces, y ahora lo que están haciendo con las reprogramaciones automáticas, entonces, a mí me da la impresión que están un poco desubicados en el Poder Ejecutivo y no están, digamos, normando, regulando los comportamientos desde las instituciones que ellos manejan a favor de los derechos del ciudadano. Estas tres o cuatro cosas que yo te acabo de mencionar son claras, yo no estoy descubriendo la pólvora. Y va lo de la ONP también, ¿no? Usted está a favor también. Bueno, se han presentado varios proyectos de ley, yo creo que la reforma que se va a llevar a cabo dentro de la Comisión Multipartidaria, recientemente aprobada en el Congreso de la República, necesita un análisis mayor, ¿no? Pero estamos viendo, pues, que el sector privado está manejando ciertos sectores. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Elimiento del ciudadano de a pie, que se ha quedado sin trabajo, que está preocupado, se ha dado cuenta que el Congreso está trabajando. Acabamos de presentar un proyecto de ley a favor del rescate financiero de las MIPES, por ejemplo. Que el Estado le pague dentro de los 10 días, inmediatamente publicada la norma, a todas las MIPES, las deudas que tienen. Que no les cobren los bancos por tres meses. Que no les suspendan los servicios de luz, agua, teléfono, gas. Si no, las MIPES no van a poder subsistir. Y las MIPES son el corazón de la economía, Mario. Es como decir, es la clase media de la economía, por ejemplo, del país, ¿no? O sea, así como hay las grandes empresas, ¿no? Hay la pequeña empresa y hay la mediana empresa, ¿no? Y la micro, ¿no? La microempresa, la chiquitita, que son casi más del 90% de las empresas constituidas en el país, reactiva no le está llegando y no le va a llegar reactiva a ellos. Con la brecha que están estableciendo, ¿no? Congresista Salinas, otra pregunta ya para ir cerrando y aprovechar. Muchas gracias, más bien, por conversar con nosotros. No, ustedes, por la oportunidad. El tema de la meseta. ¿Estamos llegando a la meseta o es la del collao? Mira, bueno, este es un tema serio. Yo creo que a mí me preocupan mucho las informaciones del presidente. Descárra hace dos o tres semanas. Y yo mismo lo escuché decir que en los penales no había ni un solo contagiado y no existía ningún inconveniente. Y, bueno, miren lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Yo lamento mucho lo que está pasando en los penales. El Congreso ha tomado una decisión. Es una decisión soberana y se tiene que respetar. Es decir, no os gusta o no. El tema del colegio médico, de los mismos epidemiólogos, no se ponen de acuerdo. Y las dudas están ahí. Yo cuánto quisiera ya saber y darle la tranquilidad a la ciudadanía que estamos llegando al pico de los contagios. Y empieza la figura esta de la famosa meseta, pero no sería responsable de mi parte de dar una opinión al respecto. Ahora, congresista Salinas, pero sí sería responsable, quizás, desde donde ustedes están en el Congreso de la República, pronunciarse quizás sobre el accionar del Ejecutivo, ¿no? Porque, si bien es cierto, hay una parte de la población que está descontenta con el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, y también con el presidente Martín Vizcarra en este accionar, y el ministro de Salud también, Zamora. No por las cifras. Pero las encuestas dicen otra cosa, ¿no? Claro, las encuestas dicen otra cosa, pero hay un descontento. Ahora, ¿ustedes estarían dispuestos a darle el voto de confianza al gabinete? Bueno, mire, yo como miembro de la bancada más grande del Parlamento y como militante del partido, en una disciplina prácticamente de bancada parlamentaria, no puedo adelantar opiniones. No hemos tomado una decisión de bancada, ¿no? Yo creo que tendríamos que reunirnos y tomar una decisión luego de un análisis, pero desde un punto de vista muy personal, creo que lo más justo, porque no estamos acá tratando de agarrar como batería al Poder Ejecutivo absolutamente para nada, no somos un Congreso instruccionista, yo creo que lo más justo y lo más democrático sería, primero, hacer un análisis de lo que está sucediendo y las decisiones que se han tomado, y posteriormente escuchar la exposición que haga el Poder Ejecutivo en el Parlamento. Yo públicamente voy a hacer las denuncias que te estoy comentando en esta entrevista y que agradezco, me dejo la oportunidad. En la sesión que haya del voto de confianza, sea virtual o presencial, y sobre la base de ello tomaremos una decisión, pero no es fácil en este momento decidir darle un voto de confianza al Poder Ejecutivo. Ahora, pero, congresista Salinas, usted, por ejemplo, considera que este gabinete necesita cambios? Estamos refiriendo, por ejemplo, a un cambio en el Ministerio de Salud, quizás por ahí en algunos otros, justicia. Bueno, la bancada en su momento, hace dos semanas aproximadamente, emitió un comunicado exigiendo la salida, la salida no solo a la renuncia, porque la renuncia es de mutuo propio, sino exigiendo la salida del Ministro de Justicia por los graves hechos de los penales. Nos ignoraron, no nos hacen caso, hacen su conferencia todos los días, sus programas de mediodía, y bueno, sí, yo creo que tiene que haber un cambio. Pero yo quiero, Mario, finalmente dar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. No quiero que sientan que el Congreso es un Congreso que no deja trabajar al Ejecutivo. Pero hay medidas que se tienen que saludar, por supuesto. Hay medidas que se tienen que saludar. Si no hubiese habido cuarentena de un inicio, por ejemplo, yo creo que si no hubiese habido cuarentena de un inicio, probablemente los contagiados serían muchos más. Así como hay medidas que se tienen que criticar, por ejemplo, los bonos. La entrega de los bonos generando miles de contagios. Siguen las colas. No había un control en los mercados. Y ya había experiencia en otros países por estos temas, y yo creo que no había un manejo responsable. Sin embargo, el Congreso tiene su función, tiene su potestad fiscalizadora y representativa y de legislación. Sobre la base de eso estamos haciendo trabajo. Pero, congresista Salinas, el Ejecutivo ha sido muy crítico con el Congreso. Ahora poco, por ejemplo, el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, dijo que prácticamente el Congreso criticaba todo lo del Ejecutivo y que finalmente, pues, que se dedicaran a trabajar por su lado y que dejen tranquilo al Ejecutivo. O sea, de hecho, por llamarlo así, es un pecheo, ¿no? Bueno, sí, mira, yo no quiero entrar a juzgarlo. Nosotros tenemos nuestra cancha, digamos, que es el Parlamento. Yo siento, me parece, que se han acostumbrado un poco a trabajar sin Congreso. Pero de manera histórica, en todas las repúblicas democráticas, ¿no?, constitucionalmente habilitadas, existe un Congreso y el Congreso, además, Mario, tú lo sabes, es el primer poder del Estado. Somos la representación nacional, ¿correcto? Entonces, sobre la base de eso, no solo tenemos el derecho, tenemos la obligación constitucional de fiscalizar al Poder Ejecutivo. ¿O creen que con la renuncia del exministro del Interior, la corrupción que hay en esa institución se va a quedar así? De ninguna manera, no lo podemos permitir. Si no, nosotros vamos a ser responsables de lo que va a suceder más adelante. Si les guste o no, el Congreso va a seguir trabajando. Congresista Salina, ya para cerrar, ¿ustedes consideran que el ministro de Salud Zamora debería irse? Bueno, yo creo que es adelantado decirlo. El ministro de Zamora, vemos que está trabajando. Yo no quiero criticar para que luego se diga que nos lo estamos dejando trabajando. Para ustedes no, para Acción Popular está bien. O sea, Zamora, ya está. No, yo no he dicho eso. No, no, no he dicho eso. No pongan palabras en mi boca que no estén anunciando. No, 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 ya. Yo creo que tiene que haber un análisis mayor. ¿Hay errores? Sí, hay errores, Mario. Todos cometemos. No somos infalibles. Pero no quiero que se diga que a cada ministro de Acción Popular exige su salida de ninguna manera. Claro. Estamos fiscalizando y esa es nuestra labor. Si en la conclusión de la fiscalización y de los actos de las decisiones políticas y técnicas, pues es negativo, tendrá que salir. De lo contrario, pues que siga trabajando. Yo creo que Pilar Mazzetti sería una mejor ministra de Salud. Lo dijo, lo dijo el congresista. El congresista dijo que Pilar Mazzetti sería una mejor ministra de Salud. Y de repente... Bueno, yo creo que la ciudadanía lo está viendo. O de repente una presidenta del Consejo de Ministros. No se sabe. Bueno, muy amable. Muchas gracias, congresista Salinas. Un gran abrazo. Gracias a ustedes y mucha suerte. Y cuídese, cuídese. Hay que cuidarnos todos. Igualmente, igualmente. Bendiciones. Un abrazo. Muchos saludos. Ha sido el congresista Franco Salinas, congresista del Partido de Acción Popular por Piura.